Bueno, hola a todos, soy Lois y jugamos contra Gemmeister que nos está jugando una mut con bazares. Bueno, el sale Ancient Tomb Amatista, nos complica relativamente de momento, así que bajamos fetch, tenemos una mano decente, nos faltaría algún counter, pero bueno, tenemos el sensei, tres tierras, intuición, brainstorm, una mano que podemos cambiarla rápido. Bien, aquí nos robamos un monolito, que nos va a ir muy bien. Bueno, aquí saca la Expedition Map. Y aquí aparece ya pues el pequeñín. Bien. Bien. Aquí nos cae el primer lodestone. Y aquí, bueno, sacamos un top deck brutal, Time Vault. Así que se nos está poniendo la partida muy buena. Bueno, ahora simplemente tenemos que bajar el Search for Knowledge, apoyándonos en el monolito, descartar el Battlesphere, descartar Time Vault y lo tenemos ya ahí. Bueno, aquí él comete un error, lo que yo creo que es un error y es el sacrificar el Expedition Map, porque con el artefacto en el cementerio lo tenemos chupado. Tenemos ya el intercambio, así que le voy a cambiarle el Jester Cap por el Expedition otra vez. Nos toca, ahora robamos encima de tierra más, así que tiramos la set, descargamos el Battlesphere, Time Vault y Stripmine a Tolarian. Bien. Le damos turno y, bueno, ya es prácticamente imposible que pueda remontar. Mira, aquí baja un lodestone pero ya es partida, o sea que no tiene nada que hacer. Y encima ahora robamos el Unigwet. Así que atacamos y solo con girar los tokens pues ya hemos ganado la otra. Que pasa hoy en día.